La mía es normal, mirá Oh, mirá la mía A mí no aparecen cosas de pelo A Bruno le gustan las hinchas de River, boludo A Bruno le gustan las hinchas de River Acá salí a escribir eso en todos lados Es que no quiera por eso, amigo Callate, estúpido, ¿cómo le puede gustar a mí? No sé si me gusta o no, pero decís Es muy larga, re long size En XL, boludo Es que es renoto, boludo Dale, fue, fue, fue Y para que no se vea, me lo voy a torear A la cuenta de tres, eh Uno, dos, tres Aaaaaah This, this La pared de los bebés Lo tuyo afecta copia Lo mío a mi historia huele No soy de nadie así que mami no me celé Si no nos conocíamos La gente captura mejor cuando no tenés tan buena luz Que la brío La brío te arruina Esto es la brío, esto es la brío, mirá Y tengo luz, eh Estás horrible ahí, amigo Estás amarillo y parece que estás con hepatitis, boludo No, bueno, esto es porque No, no estábamos hablando de vos No, no estábamos hablando de vos ¡Sácalo! Sácalo, sácalo, ahí está Hablemos un segundo Ey, vos lucra mi flow Lo podés adoptar Ey, lo podés preaprender Lo podés pensar También lo podés reconstruir Dale, papá Papi, yo solito me gano al Maserati Yo no tengo que conformar con la plata de papi No sé que está de papi que es de nazi Siento tanto mi rap negro que está de nazi Ok, él dice que va a su Maserati Que no le pida bien plata a mi viejo Pero que tiene, si es más famoso que Cerati ¡Ajá! ¡Oh! Todavía soy chico, tengo 16 No importa, bueno, mi papá me da la plata Ey, imaginate sos cualquiera Negro vos sabés que es la nueva era Imaginate Marco Escuela Tu mamá no es música, pero sí que es ligera Uuuuuuuuuu Ojalá Ojalá el rap era así, amigo Además, por una extraña razón Las cosas se empezaron a poner un poco... Ah, quiero ver ese Porque la puso en el ropero ¡Eh, papá! Ey, yo soy chico ¡Ahí esto! Nooo Nooo Amigo, al final es verdad que Bruno le ha dado más besos a pibes que a pibes Después, yo soy Eli No lo mea, no lo mea, no lo mea No lo mea para mí lo mea O sea, los rusos no hablan inglés No hablan inglés los rusos, no lo mea No hablan inglés los rusos, no lo mea No hablan inglés los rusos, no lo mea Los australianos tampoco, no les entendé nada Chiquen Quiero ver el resumen de enero de Twitch Ah, no, no lo mea Estás salitada En el medio del... En el medio del... Lo mío, no lo mío Dale una al 5 que le des somesa de gol 1, 2, 3, 3 No he quedado otra, amigo Va Después yo sigo el virgen ¿Qué? Ahora no sé si sos vos Creo que te están cagando Es la regla ching, te pido mil disculpas Te lo pido, por favor, te lo ruego que me saquen el vaso ¿Qué? ¿Quién huele su caca? Amiga, cuando vas a cagar Amiga, a veces te hace re mal el cabio ¿Dónde coló su boca? ¿Otro día cagaste? Hola, mami Que es lo que iba a hacer igual Pero ahora no puedo hacerlo porque me dijiste Yo, me tengo que quede un ratito más La concha de tu madre La concha de tu madre Al costado de la derecha pasó una anciana ¿Vieron? Amigo, no, tengo un remiedo Tengo la piel de gallina ¿Cómo la pones? Amigo, pará, pará Viste que hay gente que va a decir ¿Cómo coge? ¿Cómo coge? Yo no entiendo ¿Cómo mierda él coge? No, yo soy un maldito ¿só? ¿se suena a un depredador? ¿un tío? ¿só? ¿es que te tiras sinónimos creyelleros? boludo, es verdad más poder hacer eso bueno, les estoy haciendo una nueva y por favor, a ver hola, si yo estoy yo estoy grabando bueno, chicas, quiero que te den la bienvenida hola Coyoturmale, hola Coyoturmale hola Coyoturmale hola, ¿qué onda perrito? ¿Todo bien? Para comer a mi es de Chile Vengo a ver lo que bajó hermano Discatcha y te digo ahora Tienes que te doy abajo y te voy a poner un sacudito hermano Venden acá el kiosco, unas caritas de burger No me puede, no me puede Bueno, muy bien, bailaban boludo ¿Qué? Yo aún no entiendo como le he dado más besos a mi mejor amiga que mi polola ¿Qué? Estás jugando a dos puntas, eh Ojo Ojo Y Ese soy yo, no pegaría una A la A la A la A la A la Se esconde en el desierto donde no se puede vivir como en Argentina Que esta lleno de rastreras Pasando los años se siente mas agredido por los lugares santos Menos por Argentina que esta lleno de paqueros Tu vas a tener la facilidad de conocerte a ti mismo Nunca pienses que seria asi en Argentina Que la tasa de pobreza es mas alta que malvino Me pago otro loco y yo Tipo la verdad Me pago de mano y no tengo nada loco Hey vos lucra mi flow lo podes adoptar Y lo podes preaprender, lo podes pensar También lo podes reconstruir Papi yo solito me gano al Maserati Yo no tengo que conformar con la plata de papi Me pago tanto mi rap negro que esta de nazi Ok, el dice que va en su Maserati Que no le pila bien plata a mi viejo Pero que tiene si es mas famoso que Serati Ajá Todavia soy chico tengo dieciséis No importa bueno mi papá me da la plata que tiene Hey, imaginate sos cualquiera Negro vos sabes que es la nueva era Imaginate Marco Escuela Abuela, tu mamá no es música, pero sí que es ligera. Esto es una junta de cazados bien machos. Bien machos todos. Robert, chonias a vos. Chonis. ¿Qué vas a hacer ahora? Chonis. Dale, hola. Robert, trae tu morcilla. Dale, mancho, que la chinchulina. Me trae el peño del oro. Rompíme. Ahí está. Rompeme el chinchulina. Rompíme, chupán una pieza de tu amigo. Y él a mí. O sea que no te jodería de chuparme la pija a mí. Sí, pará un poco de la bolude. Mío, le acaba de chupar la afeitadora para que te pasas por machoca. Un besito en la cabeza de la pija te da. No. ¿Pero qué diferencia hay entre un besito y en quien te trae mi huasca? Si me pongo veloz es un amor. Le dice cómo aprendes las emociones. qué cosas te sorprenden, te hacen reír o llorar, cómo se expresa lo que sentís, qué cócteles químicos hay detrás de la ansiedad, del enamoramiento y del enojo. ¿Qué dijo? ¿Qué leíste? No, no, ves que no, no, pues está sin chucun, no, no. ¡Dale! ¿No sabés lo que leíste? Sí, lo leí, me acuerdo de mover un par de palabras, pero como que no, no. No lo compré. ¡No sabés qué! ¡No sabés qué! ¿Por qué tenés que ser pajeando? Y sí, otra cosa, sí, cómoda, no se me ocurre. Y a mí se me ocurre y es algo con vos. Cogiendo. No, llegaste a coger. Decime, máquina, ¿qué es así vos? Todo mente agravizada. ¿Cómo? Todo mente agravizada, cuarto cero. Bueno, yo, yo vendo helados. ¿Y la mente agravizada es un helado? No, 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 mierda. ¡Eh, guacho, es rico el helado de mente agravizada! ¡No! La mente agravizada es genial. Mira, acá a la vuelta tenés un chino, agarra una pasta electrífica, vaciar en el cuartito, agarrar chocolate, poné, métetelo en el jugo, o sea, lo que quieras. Acá es sobre el helado. ¿Vos me quites el helado? ¿Vos me quites el helado? ¿Vos me quites el helado? Listo. ¿Cuál es tu talento, Pri? Yo digo chistes. Chistes, perfecto. Para que te pongo, te ambiento el panorama, digamos. Ahí está. Ahora sí, cuando quiera. ¿Qué diferencia hay entre una paloma y un chico de Siria? ¿Cuál? Y la paloma huele entera. No, 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 no. Si tienes una paloma y un chico de Siria, se puede mover así. Ajá. ¿Qué te pasa? No se burlen más. ¿Tiene bien? No, grima, hueona, ya. Vos se te va a cortar el trigo. No. Hueón, siempre así, bro. ¡Culeado, hueón! Ese hueón anda destinar como el culo, me hace tengo que aguantar que me va a decir Coca-Cola en el hombro, pelotudo de mierda. Pensaste que estaba congelada, eh, pedazo incompetente, hueón. ¿Cómo no te funciona la cabeza aborigen, hueón? La tenía bollada por tanto usar esos audífonos culiados, hueón. O sea que los huevos... No, 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 no. ¿Qué? Lo dijo él, amigo. Pero lo dijiste vos, amigo. Hacete cargo de tus palabras, boludo. Pero amigo, el sexo no es algo malo, boludo. No, el sexo no es algo malo. No es un tabú. Es eso. Lo dijiste vos, amigo. Sí, rebato la gana. Estaba probando el LOL, boludo. Yo le dije que no, que no se meta LOL, que LOL es droga, bro. O sea, decide no a las drogas. A los sumos, no sé, tomate... He preferido tomate cinco raquetazos de merca que juega LOL, bro. Tengo que aprender a jugar el LOL, amigo. Uno, dos. Uno, dos. Saltando, saltando. Un tono, dos. No. ¡No! Robert, ¿qué problema? ¡Qué gana que probar el choto de Robert! ¡No! ¡Pero chupar el agua de Robert! ¡¿Qué es eso el corte uruguayo, boludo?! Robert, rompenme el orto Yo no lo oye, estoy admitiendo lo que ustedes se cogen a todo el mundo en término de carne pero es que, o sea si tienen tan buena carne y huevo no la pueden masacrar así y volver la mierda ¿Pero volver la mierda de qué? Como la de ustedes le echan ajito le echan pimienta, le echan sal y tienen huevo y se la comen con arroz, con papa, con ensalada ¡Sí! Con bife de chorizo, amigo No, pero para, para, para a ver, a ver, no, no, no No, nada El otro día en mi chat pregunte Milanesa con puré, milanesa con papa, milanesa con pasta milanesa napolitana, milanesa caballo milanesa con cheddar, milanesa con huevo ¡Joder! ¡Será un poquito más creativo! ¿Qué es? Encima, milanesa de soja, milanesa de merluza, milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de mierda ¡Me enojé! Sí, tenés razón, hay milanesa de arroz ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video